Que se volar Y conocí la soledad Og el amor sin entregar Sin esperar Si algo buscá Aluna wea una senna Aferme suérenidad Poder amar Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Quiero saber Cómo siente una mujer Mi corazón no aguante más La soledad Solo otra vez No sé vivir Solo otra vez Sin amor Solo otra vez Estoy aquí Solo otra vez Sin amor Que se volar Y conocí la soledad Y conocí la soledad Y conocí la soledad No sé vivir Solo otra vez Sin amor Tienes que vivir tan solo Ya no quieres estar tan solo Sin amor Ya no sé vivir sin amor Sin amor Que se volar Y conocí la soledad O que el amor sin entregar Sin esperanza Thank you very much Thank you